De esto nunca había hecho nada, hasta los 66 o 67 años, que resulta que yo digo, coño, ahora voy pa viejo, voy a hacer un bastón. Nada más, pues no lo necesitaba, pero aquello por llevar algo en la mano. Intenté y casualmente fue este uno de los primeros. Sencillo. Y al ver que no me quedo mal, pues intenté ya imitar esto, que si una cabeza de perro, que si esto, lo que me iba saliendo. A banda de gossos, entre la col·lecció de bastons de la Belino també hi trobem ocells, rèptils i fins i tot s'atreveixen figures humanes. Un homenatge al seu fill i també a si mateix. Aleshores era més jove, vivia al poble de Regueras, a la província de Lleó, on feia de pagès. Potser d'aquí li ve la destresa amb les mans. Ens explica que ferrava i domava cavalls, reparava sabates i tallava els cabells de la família. También me gustaba el campo mientras estuve, pero yo me gustaba más lo de ciudad. Y fue el decidirme a venir para acá, para Barcelona. Aquí va dedicar-se 15 anys a la indústria química farmacèutica, fins que es va jubilar i va començar a treballar a la fusta. Desde que dejé de trabajar, me aburría tanto que esto me salvo. Me salvo de los aburrimientos y de varias cosas. Me enganchó. Aquello se dice, me cogió fuerte. No es aquello de decir, no, no. Cuando cogía una cosa, una figura, hasta que no la veía completa, no estaba a gusto. A més de tallar motius animals, la Belino també ha esculpit tres creus i un bust, però ara la salut li ha jugat una mala passada. Ahora tengo un defecto. Tengo un defecto que aquí tengo muchas catarates. No me he podido operar y ahora al no ver igual de los dos ojos, todo lo que me pongo a hacer me sale torcido. Tot i això, als seus 89 anys, la Belino manté les ilusions. Una d'elles amplia la casa familiar amb dos pisos més. Ho ha plasmat en paper perquè el seu fill, que és arquitecte, ho faci realitat. Ho ha plasmat en paper.